cuando alguien nos dice te sientes bien porque nos ven un poco así como apagados o tristes por algún síntoma de que estamos enfermos y solo le decimos no es solo un resfriado y esto en inglés lo decimos it's just a cold it's just a cold ahora veamos la pronunciación figurada it's just a cold it's it's just it's just a it's just a cold great one more time it's it's just it's just a it's just a cold entonces como se dice es solo un resfriado yes it's just a cold y esto quiere decir that's right es solo un resfriado bye see you next time